Surgió una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas. Que ellos jamás podrían. Con el tiempo sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón. Y fracasar igualmente. Temedlo. Huid de él. Aún así el destino llega. De cinco horas en cinco horas voy a cambiar las batallas. Evacuad la ciudad. Activad todas las defensas. Y traedle a este hombre un escudo. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... Esto sí que me hace sonreír. ¿Quién demonios sois vosotros? Somos Simón Pérez. Y Silvia Chano.